Familiares de Jenny Rivera confirman que está viva y si es youtuber de cocina Luego de que comenzara la teoría de que Jenny Rivera está viva y además es youtuber de cocina, los familiares de la diva de la banda decidieron revelar la verdad al verse acorralados, asegurando que como los rumores indicaban Jenny nunca falleció y en realidad si se dedica a grabar videos donde prepara platillos, aunque tras revelarse la verdad cerrará definitivamente su canal. Chiqui Rivera, hija de la cantante, mencionó que es un secreto a voces que su mamá no falleció y señalando que ese error no fue usar un editor de voz en sus videos de cocina para que los fans no la ubicaran, pese al hecho de que no mostraba su rostro precisamente para que nadie supiera la verdad. Está de más explicar la verdad, la teoría de que mi madre no murió comenzó a surgir desde su supuesto accidente aéreo, pero ha cobrado fuerza los últimos 2 o 3 años y pues no hay nada más que aclarar, las evidencias han salido a la luz y creo que para nadie es realmente una sorpresa que esté con vida, ya que todos saben las razones de seguridad que la obligaron a fingir su muerte. No voy a entrar en detalles, solo aclararé lo de su canal de cocina I Cock You Cock Well Cock, donde pese a su esfuerzo por mantenerse en el anonimato no mostrando su cara, todos se percataron que era Jenny por su forma de hablar, pero sobre todo por el estilo que no puede evitar. Inicio este canal porque estaba harta de no poder convivir con la gente ni poder expresarse. Todos estos años los únicos que la visitamos somos su familia, literalmente ningún amigo sabía que estaba escondida, cualquier ser humano se volvería loco de estar escondido tanto tiempo y mi madre quiso usar las nuevas tecnologías para estar en contacto con su público dando recetas de cocina. Pensando que nadie sabría la verdad pero fue nuestro error no alterar su voz inconfundible y sobre todo su estilo único, confesó. Chiki señala que el hecho de que se sepa la verdad no quiere decir que su madre regresará a los escenarios, mencionando que seguirá oculta permanentemente, era ya un secreto confirmado que estaba viva, no es una sorpresa para nadie, sin embargo ahora que ya revelé todo no quiere decir que ella regresará, al contrario, seguirá más oculta que nunca, tan es así que cerrará su canal de youtube y con el dolor de su corazón es mejor que sus fanáticos se hagan a la idea de que Jenny está muerta, porque aunque siga en este planeta nunca más reaparecerá como figura pública ni se dejará ver, puntualizó Chiquis por el ruinaversal.